Cada semana, en cada juego, cuando los silvantes hacen la señal de la pantalla, todos comienzan a preocuparse. Jugadores, técnicos, directivos, afición, todos. Menos don Arturo Bricio, presidente de la comisión de arbitraje, porque a este lo único que le preocupa es que los jueces decidan rápido. Bien o mal, es lo de menos. Lo que le interesa a Bricio es que los árbitros no pasen más de dos minutos en la pantallita platicando con los que están en la camionetita, esa es la orden principal con la que salen las cuartetas en todos los juegos, informó Isaac Pérez.